bueno tú tienes aquí varias hojas vale tienes a 1 a 2 a 3 cada hoja puede tener un nombre vale le voy a cambiar el nombre a esta vez doble clic cambiar el nombre de hoja horario una hoja que se llama horario hoja 2 aquí puede hacer otra cosa yo que sé gasto de la casa comida 200 euros ropa por poner algo vale y ya está lo mismo le puedo cambiar el nombre hago doble clic todo como se llama gastos vale y yo puedo seguir creando hoja cambiando el nombre esta hoja por ejemplo le voy a poner resultado de fútbol por poner algo vale fíjate como aquí las pestañas como ésta ocupa mucho la otra no sé me sale aquí un botoncito para moverme de esta manera yo puedo coger esto y moverlo vale para que me quepan más pestañas puedo meter hojas nuevas yo puedo pedir todas las hojas que quieran vale dentro de este archivo no tengo que hacer un archivo separado para cada hoja sino aquí le dio el botón derecho insertar hoja y me inserto una hoja la hoja 4 por ejemplo resultado de baloncesto vale y yo la hoja las podemos ver por poner estante o puedo poner estante vale ya está bueno una cosa pues tenía varias hojas también las puedes borrar por ejemplo si esta no la necesita le das al botón derecho encima de la pestaña y le das a eliminar hoja te va a preguntar si y siempre que quieran gestionar esto lo tienes que dar con el botón derecho insertar o eliminar vale o cambiar nombre también no se puede cambiar el colorcito de la pestaña vale voy a poner aranjita distinguirlo pero son detallitos y ahora vamos a lo gordo